... Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema, lo pide. Señora, le habla a la policía. Dejar de grabar y se acuerda. El puto caso, Pablo, sigue grabando. Un día en una ambulancia y se ya terminó. Muy bien, es un genocón muy... ¡Coño! ¡Coño! La situación es insostenible. Hay dos muertos. No intentamos un concepto abandonar el EGICI. Todas las salidas han sido presentadas. Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta vecina! Exactamente, igual lo que te diga, no tenemos que grabar. Le decía, hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? Mira, de ahí adentro. ¡Vamos, corre, corre! ¡Tenemos que salir! Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que salir! Gracias.